Las generaleñas están ubicadas en el grupo A, junto a Desamparados Borussia, Pocosí, Trece Ríos y Curridabad Venus. El torneo arranca el 26 de junio. Las generaleñas debutarán como locales, contra Desamparados Borussia el 26 de junio. Después visitan a Trece Ríos. Reciben el 10 de julio a Curridabad Venus y visitan Pocosí para el 17 de julio. En la fecha 5, cuando se cierra la primera vuelta, están libres. Asofutsal Pérez Celedón tiene tres sedes aprobadas para este campeonato. La primera, el Polideportivo. La segunda opción, Sagrada Familia. Y la tercera, el Colegio de Palmares.